Amigos, buenas noches. Vamos a actualizar los datos del COVID-19 en Capitán Sarmiento al domingo 11 de octubre. Hoy tenemos casos positivos nuevos, 12 casos positivos nuevos y 8 recuperados, por lo que en todo el partido de Capitán Sarmiento tenemos 107 vecinos con el COVID positivo confirmado. Desde el comienzo de la cuarentena hay 459 casos positivos de los cuales se recuperaron 343. Tenemos 7 vecinos internados y la ocupación de respiradores es del 14%. 297 personas permanecen aisladas en forma preventiva y lamentablemente tenemos 9 personas fallecidas. Estos son los números finales del COVID-19 en Capitán Sarmiento actualizados a este día domingo 11 de octubre.